Chucha Ponce es cuña Y siguen los éxitos con mi carnal José Luis Luna Y sonido Quimbal Latino, wey, wepa El único y original, en Brooklyn, Nueva York Eres lo de primavera que por vez primera Empezó a brotar Eres un mundo capullo que solo Dios sabe Quien te irá a cortar Deseo que esa gran alegría que hay en tu vida No me vayan a robártela Quisiera verte siempre así para cantarte Linda chiquilla Mucha felicidad Tengas en la vida Y a ti chiquilla Volveré a cantar Baila, baila Baila, baila Laguna, baila Caleb La geló Y a ti chiquilla No me vayan a bailar Y ahora Deseo que esa gran alegría que hay en tu vida No me vayan a robártela Quisiera verte siempre así para cantarte Linda chiquilla Mucha felicidad Tengas en la vida Y a ti chiquilla Volveré a cantar Mucha felicidad Tengas en la vida Y a ti chiquilla Volveré a cantar Mucha felicidad Tengas en la vida Y a ti chiquilla Volveré a cantar Volveré a cantar Volveré a cantar Volveré a cantar